usa tu teléfono para revisar a los soldados enemigos apuesto a que juan ya te dio su sermón de la herramienta adecuada para el trabajo vale esa es la clásica y 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 ¡Perfecto! Vale, vamos a dar un paseíto A ver qué encontramos No, 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 por aquí no se puede Vale, por aquí se puede subir Tengo dudas ¿Y si manda a tomar por culo el sigilo? Pues ha funcionado No, 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 no Va a limpiar esta a full Se ha encontrado el cuerpo Va a encontrar el cuerpo No, no grites Con eso conseguiré el uranio de Juan Queremos puedes escribir No, 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 no No, no, no Por aquí no Vale Wow Está bloqueado Claro, porque podría haber entrado por aquí directamente, ¿no? Es por llave No sé Bueno, da igual Lo que sí voy a ir al baño un segundo, ¿vale? Ahora vuelvo Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mmm... Tío, el no poder... Pillar el último me toca un poco la polla. Ah, también se podía subir por aquí. ¿Qué? Sí, sí sé dónde está, pero... ¿Qué? 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 Tiene una pinta de que el juego va a tener un montón de zonitas así de escalada y de cosas así... De cuidado. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Hola! Hola. No te había visto por aquí. ¡Viva libertad! 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 Con guapo ni media Perdón Podría pasar ¿Vamos? ¿Vamos? ¡No! 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 Que vaya pata, lo pillo ¡Ah! Vale Pues vaya zona de mierda Para que te den un caballo Pues, ¿no? O sea, sí Muchas gracias por el caballo Eh, sí ¿Y quieres que la tome? Sí El ejército tiene bases por todo Yara ¿Queremos libertad? Tenemos que poner fin a su control en la isla Haré lo que pueda, Clara ¿Puedo hacer la clásica de...? No parece No parece Ay, ay, ay ¡Ah! O sea, yo Gracias.